Hola, vamos a dedicar un par de vídeos en la historia de otros cuentos a repasar la pintura barroca. Especialmente nos vamos a centrar en la pintura española de aquella época y concretamente en dos autores, en José Rivera y en Diego Velázquez. Antes que nada recordar algunas de las características generales que hemos estado viendo del barroco, ya las trabajamos en clase. Recordar que el barroco es un estilo pictórico que se caracteriza principalmente por el realismo a la hora de reflejar los personajes y la capacidad para plasmar la totalidad de la vida. No solo la parte idealizada de la misma sino también elementos como la vejez, el dolor y la tristeza. En el barroco aparecen temas nuevos como el paisaje o los bodegones, las naturalezas muertas. No es que sean temas nuevos pero que son retomados con muchísimo entusiasmo por los pintores de aquel momento. Una característica básica de este arte que lo hará muy influyente, por ejemplo, los pintores que veremos en el romanticismo, es el predominio del color sobre la línea y también la búsqueda continua de la profundidad de esa tercera dimensión que ya en el renacimiento prácticamente estaba dominada y que todavía se ampliará con conquistas como la perspectiva aérea de Velázquez. La luz va con una hegemonía a través de dos tendencias. Por un lado las grandes explosiones del barroco decorativo que se dará en Italia, en los palacios y en las iglesias también españolas y por otro lado el tenebrismo, una nueva forma de concebir la luz que parte de contrastes muy fuertes entre el foco lumínico y las sombras que nos encontramos en los cuadros. Su mayor representante será precisamente Caravaggio. Aquí tenemos la vocación de San Mateo, un cuadro del que ya hemos hablado, como un foco de luz dirigido aparentemente por la mano de Cristo señala al personaje principal, en este caso a San Mateo, mientras que el resto del cuadro permanece prácticamente en la oscuridad. Esto es lo que llamaríamos el juego del claro oscuro. También el barroco es un arte que se va a caracterizar por las composiciones asimétricas. Frente al equilibrio que habíamos alcanzado en el arte del renacimiento, en el barroco se experimenta con otro tipo de composiciones, diagonales, más desequilibradas, algunas incluso saliéndose del cuadro, no centrando la figura principal en el centro de la imagen, las diagonales, todo ello que realmente la obra en la que mejor se ve es sin duda en la del artista flamenco Rubens. También veremos, a través de Rubens evidentemente es el gran maestro en esto, cómo las figuras van buscando, son cada vez más inestables, escorzos, ondulaciones, que dotan a las obras de un enorme movimiento. Vimos, esta es la obra de Caravaggio de la que estaba hablando antes, sobre el tenebrismo, y luego otro barroco mucho más luminoso, en este caso el que vemos de Canaletto con unas vistas de la ciudad de Venecia. Ya os digo que es un arte que da juego, tiene bastantes escuelas y bastantes maneras de interpretarse. En cuanto a España, sobre todo lo que nos vamos a encontrar, aparte de los artistas que llegan de Italia para las grandes decoraciones, nos encontramos con una pintura que va a vivir una época esplendorosa con grandísimos artistas, Rivera, Velázquez, que sean los que estudiaremos, pero también Zurbarán, también Murillo, Valdés Leal, es decir, una serie de artistas que van a llevar a la pintura española a su siglo de oro. ¿Qué es lo que se pintaba en España? Pues tenemos dos características básicas. Por un lado, el realismo. El arte en España, ya lo hablamos cuando estudiamos la imaginería, pero también lo será en la pintura, es un arte tremendamente realista y naturalista. De composición sencilla, que busca sobre todo la intimidad, un arte bastante humano, tanto en las representaciones de la cotidianidad, del costumbrismo, como en las escenas religiosas, huye de los elementos terriblemente dolorosos o patéticos para centrarnos en la figura de los personajes, en la humanidad de los personajes religiosos. Desaparece, o muy pocas veces nos encontramos, la enorme teatralidad que vemos en las obras, por ejemplo, del barroco flamenco, y tampoco nos encontramos con grandes temas heroicos. Sobre todo veremos una temática centrada en la religión, unas representaciones de vidas de santos, de cristos, etc. Es una enorme elegancia de humanidad, temas costumbristas que reflejan la vida de la gente, sin idealización, y también una enorme influencia de la obra de Caravaggio. Esta obra de Francisco Rivalta se ve claramente esa influencia del tenebrismo. Es una influencia técnica a la hora de cómo pintar, pero también es una respuesta estilística al tipo de pintura que se está haciendo. Es decir, el tenebrismo se adapta perfectamente a los temas y a la manera de gestionar estos temas que se estaban llevando en la España de aquel momento. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues, como he dicho antes, sobre todo mucha pintura religiosa. Hemos visto el cuadro de Cristo abrazando a San Bernardo. Una temática religiosa muy ascética, muy mística, que se escapa de las grandes representaciones, por ejemplo, que vimos de los reyes magos de Rubens, mucho más calmado, mucho más tranquilo. La representación del éxtasis, siempre tendencia ascendente en estas obras. Por otro lado, también nos vamos a encontrar con los retratos y los bodegones. Algo que ya hemos visto, tanto en Holanda como en Flandes, pero que en España también tiene su propia reinterpretación. Son unos bodegones muy humildes. Por ejemplo, en la obra de Zurbarán, esto es un bodegón propiamente dicho, pero lo que hay sobre la mesa sí que representaría ese bodegón, la comida de los frailes, es una comida furbal que huye de las grandes exhibiciones de carne, de alimentos, de materiales preciosos que vimos en el barroco flamenco. Otro ejemplo, bodegón también de Zurbarán, donde lo que se trabaja sobre todo es la loza, los metales, los reflejos, donde el autor trabaja estos materiales. Es un estudio de las formas, de las sombras, de los reflejos de la luz. En cuanto a otro tipo de pintura, por ejemplo, pintura mitológica, apenas vamos a encontrar en España. Algún cuadro hay de Rivera, pero siempre en un tono ciertamente de burla, de sátira. En la obra de Velázquez sí que encontraremos, sobre todo por la influencia de Rubens, algunas obras mitológicas importantes. Podemos citar La menos del espejo, o podemos citar La fragua de Vulcano. Ahí sí que aparecerán estas obras. También en Velázquez encontraremos paisajes, como los de la Villa Medici, los que hablaremos más adelante. Y hay una ausencia bastante evidente de sensualidad dentro de la pintura española, quizás por la influencia de la iglesia, quizás por la sensibilidad de los pintores, que hace que aparezcan muy pocas obras, por ejemplo, de desnudos, como vimos en las obras de Rubens, que aprovechaba mucho la mitología. En España será una excepción, como por ejemplo, La Venus del espejo del propio Velázquez. Muy bien. Son varias las escuelas de pintura que podemos encontrar en España. Por un lado, una escuela valenciana, con autores como Rivalta, aunque no era propiamente valenciano, pero sí que hace casi toda su carrera en tierras valencianas. Una escuela sevillana, con Herrera el Viejo y Pacheco, que será el maestro de Velázquez. Y luego en Madrid, la corte, la corte que atrae a los pintores. Y muchos de los pintores que se inician en una de estas escuelas, después acaban perfeccionando su técnica en la corte. Que además, llegar a la corte le va a acceso también a las colecciones reales, que es un elemento importantísimo, como veremos en la pintura de Velázquez. Hay una constante evolución dentro de estas escuelas pictóricas, y también muchas diferencias entre los artistas. No son escuelas muy cerradas. Muy bien. En cuanto al primero de los artistas del que me gustaría hablaros, es de José de Rivera, conocido como el Españoleto, en Italia, porque desarrolla gran parte de su carrera en Italia, perdón, entre Roma y Nápoles. Allí recibe el influjo muy destacado de Caravaggio, tanto en su manera de pintar, en el tenebrismo, como en los personajes. Esos ambientes humildes, estos mendigos que participan de estos cuadros, que son retratados en ellos. Tiene éxito en la corte del virrey de Nápoles, lo que le permitirá fraguarse su fortuna y su fama. Entre sus obras, sobre todo, pintura religiosa, también algo de pintura mitológica, aunque siempre con tono realmente burlesco, y después también veremos retratos de personajes cotidianos, con algunos casos con algún tipo de rareza, elementos desagradables y feos que aparecerán dentro de su obra, siempre derratado con muchísimo naturalismo, con un gran componente realista. Las composiciones a veces se vuelven más complejas, hablaremos de ello, y hay una influencia muy importante del tenebrismo, del que ya hemos hablado, de su escuela, de sus orígenes españoles, sobre todo el dramatismo en la representación religiosa y la emoción sobre estos temas. Aquí tenemos un ejemplo con las características del barroco, una composición bastante compleja, un dominio del color y una gran teatralidad en los gestos. Esto lo acerca más al barroco italiano. Esta obra, comentábamos antes, aparte del tratamiento de la luz, claramente el tenebrismo, tenebrista también la aparición de personajes curiosos dentro de la sociedad. Por ejemplo, en este caso, la mujer barbuda, que está amamantando a su hijo y aparece allí con su marido. Son tipos de la sociedad napolitana que se encuentra el pintor y que los retrata con gran naturalismo, sin ningún tipo de idealización. Aquí, en cuanto a los gigantes Ixón, esta representación mitológica, en este caso sirve para un trabajo de la anatomía humana, de los rostros, de la desesperación, una composición bastante compleja y también vemos que nos trata atado el tema mitológico con un enorme respeto, como se verá en otras obras y en otros pintores. Una de sus obras maestras es, sin duda, El martirio de San Felipe. Una composición bastante compleja, una composición donde se superponen varios triángulos con unos escorzos muy complicados por parte de los personajes, con un interesante estudio anatómico en las fuerzas, en la tensión de los músculos, el desnudo del personaje principal. Todo ello dentro de esta tradición barroca de la que formaba parte. Otra obra también importante, El sueño de Jacob. Y luego también siguiendo con estos elementos de la sociedad que normalmente aparecen, en este caso el patizamo, este chaval, Cojo, que aparece aquí representado, los fondos casi que nos recuerdan un poco a los retratos que veremos, nos recordará los retratos que veremos de Velázio, como si fuera un retrato de un río que se va de caza, pero en este caso de este chaval, del patizamo. También hizo una serie de retratos de sabios, pero representados como locos de su época o como mendigos. Aquí tenemos a Arquímedes y en el otro lado nos encontramos con la obra de la representación de San Andrés. También vemos ese ascetismo muy interesante en la obra de José Rivera, donde representa en este caso un desnudo, un desnudo de cintura para arriba, de una persona muy anciana con todos los achaques de la edad en la piel. Fíjense en las arrugas, en cómo está representado el personaje y el tratamiento de la luz con este tenebrismo deudor de la obra de Caravaggio. La última de las obras que veremos, que vamos a ver, esta Madalena penitente, también una representación del ascetismo, de la meditación propia de la religiosidad de la época. Bueno, pues hasta aquí la obra de José Rivera. En el próximo vídeo hablaremos de Diego Velázquez.